Hola, yo soy Fernanda Brás y vengo a Dermafen a realizarme el procedimiento de hidroxiapatita de calcio con la doctora Cindy Rara. El día de hoy vamos a realizar un proceso de bioestimulación con hidroxiapatita de calcio. Lo que vamos a hacer, como su nombre lo indica, es estimular la formación de nuevo colágeno en la piel. Va a formarse una estructura de fibras de colágeno, lo cual va a permitir mayor soporte de la piel, mejorar la elasticidad, producir un rejuvenecimiento natural del rostro. Este resultado de producción de colágeno, que pasa durante 4 meses, se puede prolongar o mantener de 18 meses a 24 meses. Potencia tu belleza con Dermafen.